Hola chicos y muy buenas, como muchos me habéis pedido consejos un poquito más prácticos sobre la fotografía. Hoy decidí daros una idea de cómo podemos filtrar las fotos de una sesión de forma que realmente le gusten al cliente. Bueno, es una estrategia un poco contradictoria y un poco arriesgada, ¿vale? Pero os te voy a decir, puede que funcione bien contigo, puede que no. Conmigo funciona bien, pero primero, cuando empiezo una sesión siempre digo, ¿cuál es mi objetivo? En la mayoría de los casos, si es una sesión normal con una persona o con una pareja, mi objetivo son 10 fotos. No 15, no 20, no 30, ni 300. 10 fotos. Y esto lo digo muy claramente. Y les digo, o le digo a la persona, yo voy a hacer muchas fotos hoy, puede que haga 300, 500 fotos, pero mi objetivo son 10, porque quiero darte lo mejor. Quiero que cuando tú veas estas fotos, te quedes, o sea, sin palabras, ¿vale? Esta es la preparación para luego hacer lo que viene a ser mi consejo para hoy. Después de hacer la sesión, normalmente, no te das la vuelta, venga Dios, ya nos vemos. Después de hacer la sesión, mola tomarte un café o un algo, una caña o lo que sea, con tu cliente, amigo o modelo o la persona que has estado fotografiando. Y mientras tanto, le puedes dar tu cámara. En las cámaras Canon, las que soportan Magic Lantern, se puede hacer en todas las cámaras, ¿vale? Pero con Magic Lantern es muy fácil, porque puedes programar que mientras vayas viendo las fotos en la pantalla, con el botón de empezar a grabar el vídeo, normalmente suele ser, al darle una vez, le añades una estrella a la foto. Y luego, cuando la metes en Lightroom, cuando la importas, esta foto ya tiene una estrella puesta. ¿Qué significa esto? Eso significa que fácilmente yo le puedo dar al cliente o al sujeto o a la persona que estoy fotografiando, después de hacer la sesión, le puedo dar la cámara y le puedo decir, mira, cada vez que te guste una foto, dale una vez a este botón. Y cada vez que te guste mucho una foto, dale dos veces a este botón. Así de simple. Se puede hacer este rating, poner estrellas en las fotos de esta forma, se puede hacer con cualquier cámara reflex, por lo menos las que llevan ya unos cuantos años, se puede hacer. Os garantizo, casi todos vosotros vais a poder hacerlo. Ahora, yo digo de Magic Lantern porque es darle solo un botón. Normalmente sin Magic Lantern hay que darle a un botón, luego a otro y otro y tal. Pero bueno, la esencia de lo que te estoy contando es que tú puedes darle la cámara a la persona y ella sabiendo que tu objetivo son 10 fotos, luego sabrá que aunque ella elija muchas, tú vas a seleccionar las mejores. Entonces vas seleccionando, ah, mira, esta me gusta. Bueno, esta más o menos, entonces le digo, vale, no la pongas. Ah, esta me gusta. Buah, esta me encanta. Vale, dale dos veces. Y al final, llego a casa, importo las fotos en Lightroom y las filtro por estrellas. Todo lo que tiene una estrella o más es lo que le gusta al cliente. Entonces empiezo a buscar fallos. No cosas que me gusten solo, sino fallos. Primero empiezo por buscar fotos desenfocadas, fotos movidas, fotos con mala exposición. Son fotos en la que en realidad, viéndolo de cerca, la persona no sale muy bien, sale por ejemplo con un ojo más cerrado que el otro o con alguna cara rara, pero que de lejos no se ve, ¿vale? Y voy descartando todas estas fotos. Y al final me quedo con 30 fotos, por ejemplo, que son las que le gustan mucho al cliente y las que yo apruebo como técnicamente correctas. De estas 30, voy resumiendo más, 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 hasta llegar a 10, 15, como mucho 20 fotos. Pero esto es un poco raro porque intento ser muy, muy, muy crítico. Y al final, estoy seguro que las fotos que le voy a entregar al cliente son fotos que ya le gustan. O sea, ya siempre me siento raro cuando tengo que seleccionar las fotos y no sé si luego le van a gustar. Entonces me inventé este método para que el mismo cliente pueda decidir cuáles son las fotos que le gustan. Y yo seleccionar de entre ellas. Claro, eso no lo podemos hacer en una boda o un evento grande. Eso lo podemos hacer en una sesión privada, una sesión con una persona o con una pareja, como mucho. Sí que se podría hacer. Y este es el consejo de hoy. En la 60D en concreto, que es la que uso yo, es con el botón de grabar vídeo. Se puede configurar desde Magic Lantern. No me acuerdo cómo porque lo he hecho hace muchísimo tiempo y lo tengo así desde hace años. Pero échale un vistazo, búscalo y lo puedes encontrar seguramente. En todas esas cámaras puedes hacer la clasificación por estrellas y al importarlo en Lightroom siempre están ahí. De acuerdo, espero que ese consejo te sirva para que tú puedas entregarle a tu cliente las fotos que seguramente ya le han gustado. Nos vemos en el siguiente vídeo y gracias por tu participación. Si tienes alguna preguntita, déjala abajo. Y hasta la próxima. Chao. 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 Chao.